... Atención, Domingo Padrón, Cango. Se impone la primera a Cristo López, el luchador que representa ahora al Almogaren, que es un luchador de 22 años, 93 kilos y 1,77. Ahí vemos que Domingo, fiel a su lucha, llama de brazos y coge de Cango para atrás al luchador del Almogaren y repite la misma opción que hizo antes con Ariadne Ramírez. Aquí veremos otra vez otras buenas agarradas porque esta gente está...